Hola amigos, espero que estemos ahí siempre pendientes. No mi amor, es la misma que me fue, es la niña, la niña con el niño, Enrique Ibarón. Bueno pues, como ven ustedes que estamos ahí en el río, y pues, no te vas a parar ahí, y pues, hasta que me ha tocado volverme a venir aquí, verdad, a quitar el río, porque como en la casa han quitado el agua, la han cortado, ahorita no tenemos agua, pero no han quitado, no trabajamos ahora, verdad, entonces, entonces esta de que, no se, las agarraríamos, las actividades son libres, ellas me van a agarrar, si las agarraste van a morder, bueno, entonces lo que venimos es a bañarnos, verdad, porque está haciendo mucho calor, máximamente no tenemos agua en el río, entonces, nos toca, venimos a bañar al río de todas maneras, y gracias a Dios que lo tenemos cerca, lo podemos subir a bañar, y si no le tuviéramos cerca al río, nos lo bañaron mejor, son bromas, amigos, bueno, pues vamos a seguir. A mí me caí miedo, A mí me caí miedo, a mí me caí miedo, ¡Ay! 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 ¡Está súper helada, amigos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡No puedo ver miedo! ¡Vamos! bueno pues aquí nos estamos bañando el agua ya está bien listo ya nos sentimos frío porque el agua ya se nos tiró solo es el niño peludo no hay que ir a bañar es el niño peludo espero que les guste este video estamos aquí mañana pero mañana es lo bien rico porque nos estamos recortando aquí está rico vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo es eso? ¡Buenas cosas! ¡Aquí te comes! ¡No, no! ¡Ya te comes! ¡Aquí te comes! ¡Nada, pero yo lo voy a lavar! ¡Qué rico huele! ¡Va a moler todo! ¡Guerras! ¡No! ¡Vamos a moler todo! ¡Guerras! ¡Guerras! ¡No! 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 Si no le tiene una letra, lo lavo, lo lavo. Míralo mío. ¿Quién? Arrastre, arrastre. Arrastre, arrastre, ven. Quédale. ¿Quién? 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 ¡Gracias! 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 ¡Está rica el agua! ¡Ay, pulega esto! ¡Está rica el agua! ¡Está rica, amigos! ¡Muchas bendiciones! ¡Espero que se encuentren aquí! Me vendré muy bien y les invito a que se vengan a bañar aquí, miren, el río está, el agua está pero riquísima. Está bien rica el agua, se pueden venir a respetar más aquí en lo caliente, aquí es El Salvador. Está para venir a disfrutar el agua del río. No te vas a bañar tú. Así que cuídense, muchos besos y abrazos para todos ustedes ahí, amigos y amigas, y espero que les guste este video, verdad, así que muchas bendiciones a todos.